Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de losequinos.com, una tienda de venta de Juan y Paisal. En esta oportunidad nos encontramos en la localidad de Zaira, provincia de Córdoba, filmando un caballo de pelaje moro, cabeza negra, un caballo muy manso, que está entre 9 y 10 años de edad y una alzada que se encuentra entre 1'47 y 1'48 a la cruz. Es un animal manso para poder disfrutarlo toda la familia, un caballo que hay que tener un poquito de manejo, que no es para principiantes, llevando las riendas parejas y sabiendo estribar y teniendo un poquito nomás de conocimiento equino, se lo va a poder usar y disfrutar. Es un animal manso de abajo, manso de lomo, un caballo grueso de físico que lo destinamos y recomendamos para paseos, para cabalgatas, para desfiles, para recreación, para colocarle un lindo emprendado y poder disfrutarlo en desfiles. Un caballo de un pelaje muy buscado, el moro cabeza negra, muy mansito de las manos, muy mansito de las patas. Un caballo que no tiene cortes, que no tiene cicatrices, ni vejigas, ni sobrehuesos. Un animal que se lo puede agarrar tranquilamente en el corral, estando suelto. Muy lindo este animal, muy lindo físico, prolijo de cabeza, lindo de ancas. Ahí Cristian nos está mostrando, tocándole las manos, las patas. El único detallecito que Cristian me hizo la salvedad, que para desranillarle las patas, él le pone una soguita y con eso ya no hay ningún problema. Después lo que es levantar, desbazar y eso no hay problema. Pero por ahí para desranillarlo le pone una soguita en las patas y él ya se queda quieto. Muy lindo físico, me gustó mucho este animal. No está desmarlado, ahí Cristian me hace la salvedad, un emprendado y la verdad que queda muy prolijo. Lo vamos a mostrar colocándole la capa. Esos caballos que está siempre atento, pero que es muy manso. Para que alguna persona grande lo pueda disfrutar. Para algún chico de 10, 12 años en adelante que tenga conocimiento, que lleve pareja a las riendas. Es un caballo que conoce la zona urbana, que se moviliza sin tener ningún problema en un trailer. Sabe estar atado a soga, comer ración. Muy lindo animal. Tiene una alzada muy buena para alguna persona joven o alguna persona grande. Es un caballo bien gruesito. Ahí Cristian le está pasando la capa, se la apoyamos en el cogote. Queremos mostrar y demostrar la mansedumbre. El caballo siempre está atento a sus movimientos cerca, sin tener nada de mala intención. Ninguna mala intención. Bueno, ahí lo saltamos en pelo, simplemente usándolo con el cabrestito del bozal en la argolla del machito. Un caballo que se pueda mostrar y demostrar que es un caballo manso y de garantías absolutas. Un caballo que puede estar suelto un tiempo y que no va a salir haciendo absolutamente nada raro. Muy lindo este moro. Un caballo manso, garantido. Para personas jóvenes, para alguna mujer, para personas grandes de edad. Un caballo elegante, coqueto y muy manso. De un físico muy lindo. Un caballo de un físico criollo, grueso. Moro cabeza negra. Aconsejamos que ingresen a www.losequinos.com Para tener una descripción absoluta de este animal. Las fotos, el video. Caballo que se entrega con la sanidad al día, desparasitado. Con totales garantías de mansedumbre. Para ser disfrutados en recreación, en desfiles, en marchas, en cabalgatas, en paseos. Un pelaje muy buscado. Para gente que le gusta ensillar prolijo y destacarse en desfiles. Fíjense, ahí el caballo se encuentra con el cabrestito en el suelo. Cristian acariciándole la anca. Es un animal de garantías absolutas. Vamos tratando de hacer toda la descripción del manual de uso. Aprovechamos el video para invitar a todas las personas que estén interesadas. En este próximo 4 y 5 de marzo, sábado y domingo. En este establecimiento, en la zona rural de Zaira, provincia de Córdoba. Va a dictar un curso que dura dos días. Tato Martínez. Cómo iniciar un potro en su doma, utilizando el filete. Todavía quedan algunos cupos disponibles, así que es un curso muy accesible. Y la verdad que, bueno, estamos muy ilusionados. Invitamos a todas las personas que quieran hacernos algunas consultas, que nos manden WhatsApp, para poder pasar bien la info. Muy manso este moro, un animal sin mañas, un animal manso de abajo y de lomo, que conoce la manta, que sabe comer ración, estar en algún box. Subir y bajar del trailer, para poder disfrutarlo, para dominguear, para algún paseo, para alguna marcha, para alguna cabalgata, para algún desfile. Muy lindo animal, sanito, no tiene vejigas, no tiene sobrehuesos, no tiene cortes, ni cicatrices. Sano en la boca. Entre 9 y 10 años su edad. Una alzada que está entre 1,47, 1,48 a la cruz y grueso. Bueno, recién finalizamos el video del oberito azulejo. Ahora vamos a pasar al video del moro, cabeza negra. El caballo se encuentra maniado. Muy lindo físico. Podemos apreciar caballo chiquito de cabeza. Muchas zancas, muy linda caja, que conoce maneas. Ahí Cristian directamente va a sacar el recado del obero y lo vamos a pasar al moro. Le tocó el cojinillo en el cogote, en la cabeza, al obero remanso también. Dos caballos muy mansos. Fíjense, el obero está suelto. Ahí vamos con el recado arriba del moro, cabeza negra. Nos encontramos en la localidad de Zaira, provincia de Córdoba. Filmando dos caballos de entre 9 y 10 años de edad. Mansos garantidos. Caballos destinados como primera opción para recreación, para desfiles, para cabalgatas, para paseos. Para marchas, para usarlos los fines de semana y disfrutarlos en familia. Caballos que teniendo un poquito de conocimiento y de manejo ya se los va a poder usar y disfrutar. Chicos de entre 10 y 11 años en adelante. Alguna persona mayor que sepa andar a caballo, que sepa llevar las riendas parejas, estribar. Animales que no tienen ninguna cosa rara a la hora de poder arreglarlos. El morito lo único que Cristian nos aconsejaba es para pelarle las ranillas de las patas y él le pone una soguita. Después para todo lo demás, es muy manso. Para el tuce, para las orejas, para cortarle la cola. Caballo que no está desmarlado. Aconsejamos que nos consulten por fletes compartidos. Para tener la posibilidad de hacer viajar el caballo que al cliente le interese de una manera económica. O lo más económico posible. Con fleteros de mucha confianza. Nuevamente hago el comentario del curso que se viene en la proximidad, 4 y 5 de marzo. En este establecimiento, en lo de Cristian Fon, en Zaira, provincia de Córdoba. Al curso va a estar dictado por Tato Martínez. Como iniciar un potro domándolo con el filete. Así que bueno, queríamos traer esa posibilidad a nuestra zona. Todavía quedan algunos cupos. Caballo que lo estamos usando con una cincha de lona o de hilo. A 4 o 5 dedos del sobaco. Fíjense la tranquilidad del animal para ser ensillado. Ahí me voy a ir acercando para que Cristian también me muestre los dientes del moro. La dentadura, la lengua y la postura que tiene de la cabezada. Ahí ponemos el bozal al overo. Y ya nos concentramos en el moro. Ahí lo giramos un poquito al sol. La misma cabezada que el overo va a usar, ahora mostramos un poquito. Ahí está el colmillo de arriba y el de abajo. Perfecto Cristian. Sanito la lengua. Ahí está. Ahí está Cristian, ahí se vio perfecto. Caballo sano, caballo manso. Ahí mostramos un poquito el frenito. Es un freno que tiene un puentecito, la coscoja, patitas movibles, 3 o 4 dedos. Freno común. Ahí vamos a observar la postura que tiene el moro de la cabezada. Excelente. Manso para las orejas, para el tuce. Caballo que se lo usa con la barbadita floja. Es un animal que no tiene conocimiento de trabajos rurales. Que conoce a la perfección la zona urbana, el pueblo. Estar atado a soga. Ahí mostrame un poquito Cristian la barbadita. Re floja la barbada. Perfecto. Muy lindo físico. Muy linda cabeza. Bueno, ahora vamos a mostrar un poquito la monta que tiene el moro. Caballo que se queda completamente quieto para montarlo. Si él hace uno o dos pasos se lo sujeta y ya se queda quieto y entiende a la perfección. Que tiene que esperar para poder ser montado. Fíjense. Ahí sujetamos apenita la rienda. No tiene ningún problema. Un caballo maduro. Que no va a salir haciendo nada raro. Un caballo de un pelaje muy buscado. Muy poco visto. De muy linda alzada. De una alzada normal. Que no es ni alto ni petizo. Muy lindo pecho. Y muy lindas ancas. Un caballo que ha ensillado queda muy bonito. No está desmarlado. Bueno, ahora nos alejamos un poquito más. De la zona donde lo ensillamos. Para poder disfrutarlo y para poder mostrarlo en sus movimientos. Un caballo de un temperamento muy tranquilo. Un caballo para que lo pueda disfrutar. Personas de distintas edades. Que tengan algo de conocimiento equino. No mucho. Simplemente llevar parejas las riendas. Estribar. Son caballos mansos, maduros. Con una edad de entre 9 y 10 años. Muy lindo animal. Bien moro, cabeza negra. Sin una mancha en la cara. Ningún lucero, ni nada. Un tranco lindo. Muy tranquilo el caballo. Un animal que va respondiendo bien a lo que le pide Cristian. Sin tener que hacerle señas. Apoyando la rienda. Bueno, ahora lo vamos a mostrar con un trotecito. Caballo que no tiene problemas para ser trasladado en el trailer. Para comer ración. Ahí lo va taqueando Cristian porque si no es muy manso. Caballo que no tiene sobrehuesos ni vejillas. Fíjense que lindo tranco largo que tiene. Por ahí para alguna cabalgata. Ahí se le pidió un galope. Aquí. Sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está tranquilo Cuando le volvemos a dar la orden Que arranque, recién ahí Comienza nuevamente a moverse Ahí vamos al galope para el otro lado Ahí vamos con una segunda sujetada al moro Caballo manso que responde bien Tiene una buena postura de la cabeza No va ni escarciando Ni incómodo Fíjense, después sale nuevamente Con un lindo tranco Caballo que no queda envoltado Ni loco Caballo 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 Gracias.